Hola soy Julio, aquí estamos en un nuevo video de un catargo de Funko de la película Coco. Esta película fue un éxito rotundo tanto en México como en Estados Unidos que salió en el año 2017 siendo sacada por Pixar que usualmente saca películas de Estados Unidos como las de Toy Story, Ratatouille y últimamente sacó la de Luca, también la de Soul, pero la más famosa fue la de Coco y Toy Story y actualmente la de Luca, luego haré videos de Toy Story y de Luca de sus respectivos Funko Pops pero bueno solo me basaré en Coco, todas las figuras que han salido de esta película hasta el momento que grabo y subo el video en este voy a mencionar todas las que han salido en orden y con sus respectivos precios actuales cabe resaltar que algunas de estas figuras ya están descontinuadas y ya son difíciles de conseguir así que con todo eso dicho iniciemos El primer Funko que salió fue Miguel, el protagonista, este es el número 303 en la categoría Disney, fue una pieza regular lanzada en el año 2017 y aquí tenemos a Miguel con su emblemática chamarra o suéter rojo y está encapuchado con su maquillaje de esqueleto esto se debe a que se han visto en la película que él está en el mundo de los muertos y para pasarse como un muerto se maquilla la cara para que no lo descubran que es el niño vivo que está en el mundo de los muertos pero bueno algo si entendieron el contexto bueno sobre su valor es de 16 dólares lo cual es super barato es una pieza regular y no creo que tuvieran tanta dificultad de conseguirla esta figura fue una base de muchas versiones que sacaron Funko de este fue sacado unas 3 más de la misma figura que esto se los voy a decir pero bueno el primer que salió fue Miguel, normal una de sus variantes fue esta este es Miguel nuevamente el 303 de la categoría Disney fue una pieza exclusiva de la tienda Toys R Us y es glow in the dark o sea que brilla la oscuridad igual la misma escultura la única variación que tiene es que brille la oscuridad que es la cara de la calavera la cual viene de un tono naranja que brilla muy bien pues una naranja la cabeza o sea que brilla como un colorcito naranjita fosforescente muy bonito y amativo y pues a pesar de que solo la pura cara brilla muy bien bueno como les dije esta figura tiene muchas variaciones y esta fue una de estas otras dos que voy a mencionar sobre el valor de esta es de 31 dólares ya que esta podría considerarse difícil de conseguir y más con el sticker de la tienda Toys R Us que es una tienda de Estados Unidos que creo que actualmente ya está medio distinta ya no hay tiendas de estas así que pronto si desaparecen las tiendas esta será una figura muy difícil de encontrar y más con su sticker respectivo de la tienda y bueno este fue el segundo que salió que fue Miguel glow in the dark o que brilla la oscuridad el tercer Funko que salió y otra variación de Miguel fue nuevamente Miguel es el 303 de la categoría Disney fue una pieza regular lanzada en el año 2017 pero esta vez no es la versión regular que vimos al principio sino es la versión Chase la variante la cual tiene las figuras de Funko que se distribuyen en piezas grandes de uno de cada seis figuras salen y esta figura lo que demuestra la variación es que ya no tiene su maquillaje de calavera ni su porrito ya nomás tiene el puro cabeza y es totalmente humano lo cual siempre es interesante y es una versión de tener a Miguel como un humano y no con el maquillaje de calavera y esta está muy buena lo que no me gustó mucho es su valor ya que esta es relativamente difícil de conseguir y su valor es de 46 dólares creo que es una de las más caras de la colección de Coco y con esto es la tercera figura y la penúltima variación de la figura de Miguel hoy te veremos la última variación de Miguel la última variación que tuvo esta figura fue esta la de Miguel con diamantina es el 303 de la categoría Disney fue una pieza exclusiva de la tienda Hot Topic y es Daimon es el que tiene brillantina en toda la figura fue lanzada en el año 2019 y es una de las figuras más recientes pero tiene que entrar junto a las variaciones ya que son un montón de versiones de la misma figura y aquí lo que cambia es que tiene brillantina en todo el cuerpo de su respectivo color brillantina blanca roja negra café muy bonito la verdad le hacen llamativo pero no recomiendo mucho esas figuras debido a que la brillantina se les cae y se te quedan pegados a las manos pero si la mantienes en tu cajita está bien no hay problema y sobre su valor es más barato que las otras dos es de 22 dólares es un poquito más alta que la versión regular y pues bueno esta fue la última variación de la figura de Miguel hoy te pasamos con los personajes después de Miguel salió Ernesto de la Cruz este es el número 304 de la categoría Disney fue una pieza regular lanzada en el año 2017 y aquí tenemos a Ernesto de la Cruz con su vestimenta como un mariachi mexicano de un color blanco los mariachis mexicanos usualmente llevan vestimenta negra pero en este caso es blanca debido a que pues está muerto y pues era uno de sus atuventos habituales cuando estaba vivo y tiene en la mano la guitarra blanca que le robó al abuelo al visar el tatarabuelo de este Miguel que ahorita lo veremos más adelante a su tatarabuelo Héctor que pues eran compañeros colegas amigos pero Ernesto de la Cruz le robó la guitarra y las canciones debido a que Héctor se iba a retrasar con su familia y iba a dejar el mundo de la música pero bueno ya saben la historia si se vio en la película algo que me encanta esta figura son los ojos que no mencioné con Miguel que tiene los ojos no los simples puntos negros tiene la cuenca que bueno no es la cuenca es lo que queda del orificio de los ojos y la pupila aparte como una calavera de verdad lo cual es muy es un detalle bastante considerablemente bueno que el si le da una variación a la estética de los Funkos y sobre el valor de esta es relativamente difícil de conseguir y su valor es de 35 dólares lo cual no es tan alto pero si no es muy común ver esta figura más que la de Miguel no es muy muy rara vez y pues bueno este fue oficialmente la segunda que salió o bueno no era la segunda en sí pero fue una de las primeras figuras que salió junto a Miguel después de todas sus variaciones pues la tercera figura o bueno o el tercer personaje que salió fue Héctor el tatarabuelo de Miguel este es el número 305 de la categoría Disney fue una pieza regular y exclusiva de la tienda Toys R Us que fue lanzada en el año 2017 y aquí tenemos a Héctor el tatarabuelo de Miguel el cual era el dueño original de la guitarra blanca y de las canciones que supuestamente Ernesto de la Cruz cantaba interpretadas por el mismo obviamente este personaje era olvidado al principio pero después pudo considerar el perdón de la familia y pudo ser recordado nuevamente y quiere mucho a su hija Coco lo cual es la única persona que aún lo recuerda porque el tema final ya le tocó conocer a esta persona debido a que supuestamente abandonó a su familia cuando era músico y por eso odiaba la música a la familia tiene tiene su pasado muy oscuro este Héctor pero bueno algo que me sorprende de esta figura aparte de los detalles bien de su sombrero y los ojos y su vestimenta bastante casual y rara como un vagabundo es su precio ya que es la figura más cara de la colección de Coco hasta el momento que grabo y subo el video porque a lo mejor sacan más figuras o esta se convierte totalmente descontinuadas y ya no se pueden conseguir más esta es muy difícil de conseguir no es tan cara pero si es difícil de conseguir y su valor es de 60 dólares convirtiéndola en la más cara de la colección de Coco hasta el momento y pues bueno la tercera figura de un personaje fue Héctor la cuarta figura de un personaje fue nuevamente Miguel pero esta vez con una guitarra este es el número 741 de la categoría Disney fue una pieza exclusiva de la convención de la WonderCon del año 2020 y pues tenemos aquí Miguel nuevamente con la misma escultura de la cabeza pero el cuerpo le cambia ligeramente ya muestran sus dedos y tiene una guitarra simulando la escena cuando estaba conociendo a Ernesto de la Cruz que se acuerda que estaba cantando una de sus legendarias canciones la de ¿cómo era? creo que la de Buenas Días Buenas Tardes no recuerdo cómo era la canción pero creo que ustedes sí se van a acordar pero bueno esta figura tiene muy buenos detalles y me gusta bastante y pues a pesar de que es una figura relativamente reciente pues la verdad está bien hecha a pesar de que hayan reutilizado la cabeza y el molde sobre su valor es de 27 dólares convirtiéndola en una relativamente fácil de conseguir y pues bueno esta fue la penúltima figura que salió de la colección de Coco que fue Miguel con guitarra y la última figura que salió de la colección fue Pepita el alebrije de la tatarabuela de Miguel este es el número 982 de la categoría Disney fue una pieza exclusiva de la tienda Post Launch y es Glow in the Dark o sea que brilla en la oscuridad esta figura tiene una gran una gran tamaño ya que es una de 6 pulgadas es más grande que un pop regular y además tiene un ecuado de Glow in the Dark o sea que brilla la oscuridad tiene pintura fosforescente o bueno que brilla en todo su cuerpo ha sido bastante impresionante la vista y pues a pesar de que es una figura reciente de 2020 tiene un gran tamaño y tiene buenos acabados no es tan cara este es tan solo 21 dólares así que no deberías tener dificultades para conseguirla y oficialmente esta fue la última figura de Coco que salió que fue Pepita el alebrije bueno espero que les haya gustado este video si les gustó denle like suscríbanse y nos vemos para un siguiente top este también podríamos ver este catálogos clips y ahorita con el tema nuevo que fueron los gameplays que lo traeré en dos videos más adelante el siguiente capítulo de Dragon Ball Z sagas son las cuestiones de esperar el video así con todo eso dicho nos vemos para la siguiente ocasión adiós